Señoras y señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a El Día de Hoy, una cerveza con uno de los stand-uperos, escritores, sobrevivientes, pero bueno, refiriéndome al stand-up como uno de los principales referentes en cuanto a la actualidad, para pararse en un escenario y hacernos reír de una manera muy humilde, lo estoy describiendo. Más adelante, él se describirá como tal. Señoras y señores, El Día de Hoy tenemos al Señor. Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Saludo a toda la banda que es reina. ¿Cómo se llaman tus fans? O sea, son los Luisitos Reyes, los... Es el Kingdom. El Kingdom, eso. Bueno, un saludo a toda la banda desde el set de La Hora Feliz. Mira, aquí estamos. Sí, 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 caray. Ok, entonces se graba en tu cantón. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, es mi comedor. En esta misma mesa, donde una vez cagó una gallina, aquí también suelo comer. O sea, si llega la pizza, aquí se pone, etc. Es esta cosa. Muy bien, muy bien. Y el Día de Hoy nos estaremos echando una cerveza con el Señor. Bueno, el Día de Hoy vamos a salir un poco del protocolo, porque el Señor tiene un carajillo. De un carajillo de unos vatos. Miren, no voy a sacar la marca porque solo me pagaron a mí la mención. Ni me la pagaron, nada más me llegó ahí su... Me mandaron el producto así de sobres, ahí está, lo puedes recomendar. Y sí, sí accedo todavía. Cuando el negocio es pequeño, sí lo hago así de intercambio, de que bueno, mándame un carajillo y ya hago la historia. Pero ya si es una empresa grande, sí les cobro. Ok, ok. Ya nos dirás qué tal, qué tal está el carajillo. Pues bueno, señor, salud. Salud. Saludcita, saludcita, un gusto, mi Luisito Rey. Gracias por la invitación. Saludcín, a usted. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar, ya entrar en tema, señor. Antes que nada, díganme, ¿cómo es usted en la fiesta? ¿Cómo se considera? ¿Qué borracho? ¿Qué tipo de borracho eres? Te voy a confesar, la verdad, no soy muy borracho. Ok. Sí, sí tomo. De hecho, sí, sí me pueden ver con una chela en la mano de vez en cuando, después de los shows. Pero no soy muy borracho, Luisito. Las pocas veces que me he puesto pedo, o sea, no he tenido ninguna mala experiencia muy grave. Nada más me pasó una vez, en mi peda más fuerte, me pasó que le pagué la cuenta a todos los de la mesa que no conocía. Y ya. O sea, pero así de despertar con otra vez, tío, o algo así, no, no me ha pasado. No me ha pasado todavía. Todavía no me ha pasado. Invitar, invitar la peda a desconocidos también es de mucha esplendidez. Entonces, ¿cómo estuvo esa ocasión que te salió? Sí me dolió, la neta, porque fue en una peda de cumpleaños de un amigo de la infancia que ya habíamos dejado de coincidir porque ese güey estudió odontología. O sea, cada quien siguió su camino, pero me dijo, hey, güey, va a ser mi cumpleaños, ¿quieres venir? Entonces, había como doce o trece amigos de su carrera y el güey de la infancia que, pues, ahí estaba con su novia y entonces, pues, no congeniábamos tanto. Él estaba por un lado en su peda con los dentistas y yo ahí como, ah, sí, cotorreado. Ándale, ajá. Pero pedimos unos tragos de mezcal, lo llevaban en jarra y era como agua de limón con pepino y mezcal. Y estaba haciendo un chingo de calor y yo la tomé como agua de tiempo, corte a, ya, no me acuerdo de muchas partes. Y entonces, en algún momento me puse al tanero y dije, hey, güey, no hay pedo, yo pago, güey. Es que había vomitado toda la mesa. Entonces, así, y entonces dije, no, no hay pedo, yo pago. Y me acuerdo que sí me ardió porque fueron como tres mil varos. O sea, sí, sí, sí es una lana. Sí, cómo no. Si es, este, un, un Xbox con un control. Un Xbox usado ahí en Facebook. Sí, sí, no, bueno. Y aparte con desconocidos, cabrón. Sí, ni siquiera, ni siquiera es gente que yo apreciara y así. Pero en las pedas normalmente funciono como, no soy el centro de atención. Pero sí, sí hago cosas cagadas o hago chistes y sí se ríen de las pendejadas que digo. Pero no, tampoco es que sea así de, uh, vamos a ver al cojo feliz que nos ofrece. Ah, sí. Me gusta tomar mezcal, me gusta tomar mezcal, sí me he hecho el mezcalito. Va a sonar súper mamador, pero me bajo el mezcal con cerveza. O sea, me doy el trago al mezcal y una chelita ahí para chiquitearla y mezcal y chelita para chiquitear. Este, pero no es bueno si tienes gastritis, no te lo recomiendo. Sí, sí arde, sí arde la panza al otro día, al despertar a las nubes como, ay, qué poca madre, sí, ¿por qué me hice esto? Y es que esa es la técnica, en la boda de Sofía y Jorge, no sé si estuviste ahí. Ah, no, no nos invitaron. Ah, qué, no, ma, increíble, güey. Era de, maravillosa, puros famosos. La mejor fiesta. Sí, puros famosos, de verdad estábamos, güey. Estaba yo, estaba Jorge, estaba Sofía. Sí, y otro. Este, pero sí, esa vez dieron mezcal y era la primera vez que tomaba mezcal y este, y güey, literal, entre una bandita empezaron a coordinar los shots y malamente fueron shots de mezcal, entonces, después de cuatro shots que me los tomé como tequila, pues bueno, ya, ya te imaginarás y justamente es, es una buena técnica esto de, de relajarte con, con la chela, el mezcal, entonces, ok, ok. Ok, entonces, ¿dirías que esa peda es la más horror que te has aventado o hay otra donde digas, güey, ahí sí? No sé si en la prepa, güey, en alguna parte de tu vida que hayas dicho, esta es la más hardcore por esto. Eh, pues fíjate que, que así hardcore, hardcore, no, me pasó en una que, que tuve que meter a bañar a un amigo, o sea, esa sí estuve, pedas en las que, en las que había que devolver a un güey a su casa, eso estaba muy cagado, güey. O sea, estamos en la secu, la prepa y así, es como, este güey es una piltrafa, güey, no lo vamos a mandar así con su familia, métanlo a bañar, denle leche. Como que salen ahí los, los remedios, una vez a un, a un primo político, o sea, esposo de una prima, eh, no, no, no reaccionaba, güey, estás, y le echaron hielos, hielos en los huevos, güey. Dijeron que eso iba a funcionar, y creo que no funcionó tanto, o sea, no, es como traer huevos en los, no, hielos en los huevos, y sí, sí es cagado, o sea, supongo que sí reaccionas un poco, pero no te quita la peda, como que sí es, ha de ser hasta dañino. Sí, no, güey. Hielos en los huevos, sí. ¿Tú te sabes algún método para quitar la peda de esos, así de, denle café, denle leche, hágalo vomitar, báñenlo. Hágalo vomitar, a ver. Sí. Sí, sí, sí. No sabía esa, güey. No. El café sí, y los cachetadones, pero la neta es que no funciona del todo, güey, o sea, sí, la neta, creo que sí, o sea, el vomitar, pues al final lo sacas de alguna manera, entonces, este, sí podría ser buena técnica esa, güey. Simón, ¿a qué hora fue tu, más bien, cuándo fue tu primera peda? ¿Cuántos años tenías? ¿Fue en secundaria, prepa? Que yo estuviera de ser, o sea, a ver, vamos, la que yo me empedara, este, Este, yo creo que sí como hasta los 16, 17, porque peda, que en la que yo estuviera, pues todas las de mi papá de la infancia, güey, o sea, todas, que yo era niño y mi papá, pues era pedo. Entonces, de estar en pedas, desde siempre, toda mi vida he estado lidiando con borrachos, o el tío que te, o sea, sin nada sexual, porque como que están muy ahí el chiste de tío que te toca, Ah, de esos tíos que te dicen, tú eres chingón, mijo, y te agarran duro, y o te, o te, te dan zapes así de cariño, o te abrazan fuerte, y es como, güey, qué cariño tan feo tienen los borrachos, no me gusta. No me gusta este tipo de muestras de afecto, o sea, ¿por qué no tienen los huevos de decirme que me quieren cuando están sobres? ¿Por qué tienen que esperarse a que huelen tan culero para decirme que me quieren? Pueden, pueden decir como, hey, sobrino, te quiero, y eligen el peor momento para que uno se lleve ese recuerdo de que, güey, mi tío me dijo que me quería justo cuando olía a vómito, güey, que ese chetío tan... Que cabrón, ahora, pero también había como un cierto gusto, no sé si llamarle así, o sea, te gustaba convivir con pedos, porque, vaya, yo no conviví, o sea, veía a mis tíos por ahí, y era como, pues, de lejitos, yo en mi desmadre con Primo CTC, tú sí convivías con ellos. Pues no es que yo quisiera, como que las circunstancias obligan, he de decir que sí tengo gusto bohemio, y, de hecho, mucho tiempo, como artista, o sea, va a sonar súper mamador de que me siento artista, que hago arte, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Pero, pero como artista, yo me casé mucho con la idea de el artista bohemio, el de corazón roto, ¿sabes? El que está ahí con un chingo de hojas en el escritorio, güey, así sintiéndose de la verga, esa era como mi idea de artista, y crecí así, bohemio, me gustan un chingo las canciones de Vicente Fernández, desde, este, Julio Jaramillo, y esos tipos de canciones de borracho, güey, de así de, de, de borracho que, que, digo, en mi familia nadie tocaba la guitarra, pero de ese tipo de peda en la que ya se ponían existencialistas, y así, como el brindis del bohemio, esa es una canción de la vida, sí, güey, entonces, ese ambiente, o sea, por ese lado, sí me gusta, la verdad, nada más que lo que sucede después, o, o los borrachos que te quieren obligar a tomar para que no se sientan mal de que ellos están muy pedos, como que no me gusta, o el de, no sé, me gustaba que me mandaban por chelas y me chingaba el cambio, eso era, era algo chido, era como, ey, ve por chelas, y me acuerdo que costaban como, como 24 pesos las chelas, las caguamas, entonces, sobraban ahí, que sus 4, 5 pesos de cada 50 que te, que te mandaban, y eso sí me gustaba, entonces, como que aprovechaba el momento de los borrachos para juntar una lanita, y decía, ah, espera, estoy haciendo mi negocio, estoy, sí, es lo que emprendí, un negocio de, de empedar borrachos, y, pues, sale caro, porque, pues, después pelea con tu mamá. Vértebra, ok, ok, muy bien, ahí está la faceta de, de bohemio del cojo feliz, recuerden que, eh, los miembros pueden poner acá sus comentarios, ya hay varios que están diciendo que son fan de la hora feliz, dice, se les mete la riata para que vomiten, este, es escupado. Sí, digo, cada quien tiene sus métodos, hay métodos un poco más fuertes, más toscos, pero igual, nunca he estado tan pedo que digan, wey, vamos a cojérnoslo, a ver si se... Puedes ver buena técnica, ahí ves que tan pedo está el cabrón. Sí, así de, wey, no se está quitando, lo peor es que no sé si es tan pedo o siempre lo deseo. Ok, ok, señor, ¿cómo inicia, cómo inicia la onda del stand-up como tal? ¿Iniciaste como tal en eso o empezaste escribiendo? ¿Cómo, cómo iniciaste? Pues justo igual, volviendo a las pedras de juventud, de infancia, de hecho, este, siempre salía, vamos a poner a Polo Polo y me aprendí varios chistes de Polo Polo y los contaba en las fiestas, así de un morrito de cinco o seis años, y se me dijo, wey, cuéntales, cuéntales el chiste de los animales, ahí tienes los... Ahí tiene que estaba Dios. A ver, cuéntate, ¿te lo sabes todavía? Ah, o sea, sí, pero no lo voy a contar tan bien como antes. Ok, ok. O sea, sí, cómo acaba. El chiste, Polo Polo es el máster para contar ese chiste, y es que... Pues hay una huelga de los animales que estaban muy inconformes por cómo los había hecho Dios, entonces estaba Dios ahí haciendo sus cosas de Dios, y llega San Pedro y le dice, este, señor, hay un desmadre con los animales, están muy inconformes con muchas cosas y están chingue, chingue. A ver, hágalos que pasen, uno por uno, ¿no? Y entonces ya, entra el... el rinoceronte. No, no, entra la jirafa, perdón, entra la jirafa. Y dice, cuéntame, hija, ¿qué tienes? Y la jirafa así de, ¿cómo que aquí tengo? Para empezar, pinche cuyote que me hiciste, te pasas de vera. ¿Por qué me hiciste este pinche cuello incómodo, güey? No quepo ningún coche, ninguna casa de mis amigos puedo entrar. Luego estas pinches manchitas, güey, no combinan con nada. Los cuernitos, aparte están bien pendejos mis cuernitos, no sirven para nada los cuernitos que me hiciste, Dios. Y Dios le decía, ay, hija, qué mal estás. Los cuernitos, no, los cuernitos se te ven bonitos. El cuello te lo hice grande para que nadie te quite tu alimento. Allá arriba nadie te está chingando con tu alimento. Luego tus manchitas, güey, camuflash, güey, camuflash. Estás bien bonita, órale, a chingar a su madre, ¿no? Y ya entra el elefante. Cuéntame, hijo, ¿qué tienes? Y el elefante, ¿cómo que qué tengo, Dios? No manches. O sea, para empezar, pinche trompota que tengo, parece un pito ahí en la cara. Las orejotas que me hiciste, güey. Luego la pinche piel toda gruesa que me hiciste. La gente me quiere darle la madre por mis colmillos. Y luego esta colita ridícula que tengo, ¿para qué me la pusiste, Dios? Y Dios así de, ay, qué mal estás, hijo, qué mal estás. A ver, para empezar, tu piel la hice gruesa para que no te traspasen las balas, ¿no? Para que no te la pelan las pinches balas. O sea, pinche piel gruesa que tienes, güey. Tu trompa, güey, está bien bonita, güey. Te puedes bañar cuando tú quieras. Traes una regadera portátil. Aparte te puso un ruido bien bonito. A verás, güey. Y la colita te la puse para que te agarre el güey de atrás en el circo. Está bien chingado tu cuerpo. No estás chingando. Vámonos. Luego entra la gallina y dice, a mí no me vas a hacer pendeja. O me haces más chico el huevo o más grande el hoyo. Eso es todo, el chiste. Pero lo cuenta mucho mejor Polo Polo. Ok, ok. Bueno, y me aprendí a los chistes y eso, o sea, digo, ahorita te lo juro que tiene mucho tiempo que no lo contaba. Este, y me los aprendí y pues se siente chido hacer reír. Yo sé que tú no eres del escenario con público en vivo, pero siempre has tirado a la comedia. O sea, siempre has tenido esa onda y me entiendes bien que se siente padre saber que estás haciendo que la gente sea como feliz. Yo siento que la gente es feliz cuando se ríe. Entonces, eso más que el cáncer me dio la madre y lo único que aligeraba la situación era hacer un poco de chistes de humor negro, pues dieron origen al cojo feliz. Cuando yo vi que se estaba haciendo stand-up en México, ni sabía que era stand-up. No, yo tenía la referencia del comediante con la pared de ladrillos atrás, pero pues yo crecí viendo humores los comediantes, este, crecí viendo la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, Laura Pico. O sea, yo siempre consumí comedia, pero nunca me imaginé que iba a hacer comedia hasta que me subí al escenario y dije, no mames, esto es lo que había estado buscando toda mi vida. Me enamoré así a primera vista y dije, ya, haré todo lo posible por seguir haciendo comedia para siempre. Ok. Si pudieras decir tres comediantes que enmarcan la historia de la comedia mexicana, ¿quiénes serían? Pues mira, que me hayan tocado, porque sería justo para todos los que vinieron antes. O sea, menciono la honorífica a Palillo, a Cantinflas, incluso a Chispirito, pero, o sea, que me hayan marcado mucho a mí. Yo creo que son Eugenio Derbez, Adal Ramones y, pues muy posiblemente, don Héctor Suárez, porque su hijo me apoyó. Entonces. Claro. Sí. No se lloró. La familia Suárez es como a la que le debo más. Entonces, sí, 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 son como muy determinantes. Y ya de ahí, pues, o sea, gente a la que estoy eternamente agradecido por orden de aparición en mi vida. René Franco, que me dio la oportunidad de trabajar en un programa escribiendo sus monólogos, sus sketches. Y esas armas me funcionaron para hacer lo que hago hoy. O sea, aprender cómo se hace un show de televisión es algo que es invaluable. No hay cursos, seguramente no hay cursos de eso en México. Y que yo valoro mucho, o sea, desde que me enseñaran cómo se switchean las cámaras, cómo se graba, cómo se edita, en la terminología de los videos en full screen, a doble caja, tiro americano. O sea, yo no estudié nada de comunicación y tomé un poquito el lenguaje. Entonces, eso lo aprendí ahí. Y digo, me apoyó porque me dio la oportunidad. O sea, darte la confianza de trabajar, pues, es también apoyo, ¿no? Aunque yo también daba mi talento a cambio de un pago. Pero creo que el hecho de decir, tú puedes, o tú, aunque no sepas ni madres, tú puedes ser esa persona, lo valoro mucho. En el camino, igual le escribí ahí a varios youtubers, ahí un tal Luisito Rey, que le ayudamos un tiempo, los mejortitos. ¿Neta, güey? Seguimos solo, güey. ¿Sí? ¡Nah! ¡Nah! Hubo, cuando hacían los vlogs, cuando cada semana tenía que salir el vlog del Luisito, el vlog de, de este, de quién más, del whatever y así. ¿Al whatever también lo escribiste? Sí, 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 escribí algunos con el whatever. De hecho, escribí algunos del Scorpión recientemente. Sí, sí, máximo. Todavía el año pasado. Pero, y ya después, pues, Franco Escamilla. O sea, Franco Escamilla, el llevar y abrir los shows en Palenques, en, es otra escuela que igual no la da nadie, güey. O sea, dar un show para borrachos. Digo, ya estaba acostumbrado desde el momento. Pero dar un show para gente que está peda, que, y sobre todo la gente de Palenques, gente que se va y se sienta, güey, con su dinero. Sí. A decir, órale, güey, hazme reír, güey. O sea, no, no te regalan nada esos culeros, de verdad. Y sacar el show, pues, sí, sí, te da, te curte, te da mucha fuerza para enfrentar a la vida real. Y, pues, sí, son como esos personajes, las piezas clave que ha habido en mi vida. Ok, ok. Cuéntanos cómo es que el cojo recibe la noticina de que tiene cáncer, cabrón. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué hacías antes de? ¿Y cómo te cambia la vida? Ahorita nos mencionaste que después fue hacia la comedia. Pero antes de, ¿cómo fue esa transición? Lo cuento como que no fue de sopetón. O sea, fue como esa historia de que si al sapo lo metes en agua caliente, va a brincar y se va a salir de la olla. Pero si metes al sapo en el agua y le prendes al fuego, no se va a dar cuenta que se está quemando hasta que ya está caliente el agua. No sé si me explico. Entonces, igual me pasó. Yo no me di cuenta que tenía cáncer hasta que ya habíamos pasado mucho tiempo del diagnóstico. O sea, ya llevaba mucho tiempo en el hospital y fue que me enteré. O sea, ya no fue como llegar un día y pum, tienes cáncer. Es como 20 días encerrado en el hospital o que la vida poco a poco estuviera más deteriorada para caminar. Y pum, ahí me dicen, ay, creo que la cagamos. Bueno, lo voy a contar desde el principio porque veo que no me estás atendiendo. Aparte estás en la manchela. Te veo ahí como, ¿qué mamada se está diciendo el cojón? Bueno, va desde arriba. Va desde arriba. Primero me duele la rodilla y no sé por qué. Yo pensaba que era un golpe de fútbol. Y a ver, tú jugabas o juegas, no sé si sigues jugando. Sí, mono. Entonces, de esos putacitos que te llevas y que ni cuenta te diste, que ni siquiera fue falta. Sabes que era un forcejeo, ahí un rodillazo de esos dormilones y que se te queda el golpe. Pero pasó un mes y no se quitaba. Y dije, ah, cabrón, está raro esto. Está extraño. Entonces, decidimos ir al ortopedista. Primero, un ortopedista privado, ahí en consultorio sobre Zaragoza. Y dijo, no, si tienen seguro, mejor llévenlo a atender ahí. Como que sí vio cosas raras en la radiografía. Y luego, ya que fui al seguro, el primer doctor que me vio me operó de algo que no necesitaba realmente. O sea, ahorita en retrospectiva lo vemos y no lo necesitaba. Que fue quitarle un cachito a la tibia para que la rótula pudiera moverse. Ok. Pero ahí me internaron en ortopedia y nunca mejoré. O sea, se supone que yo a los tres días ya tendría que estar caminando bien. Y no, o sea, de ahí fue en picada. La rodilla súper hinchada, dolor, calentura todas las noches, bajar un chingo de peso. Y eran síntomas del tumor, no era de lo que me estaban haciendo. Pero total que a los 20 días de no poder salir del hospital porque seguía teniendo fiebre y no te pueden dejar salir. Pues ya, de varios medicamentos que me dieron, uno pegó y me fui a mi casa. Pero ya nunca más estuve bien. Me dolía mucho en la noche. No dormía, de verdad no dormía del dolor. Me paraba y me echaba agua caliente y luego fría y luego caliente. Y eso como que me alivianaba. Meter la pata ahí a agua. Y ya después de un tiempo, cuando fui a una cita de control de ver cómo me había ido con mi operación. No estaba el doctor pendejo que me había atendido al principio. Y ya estaba otra doctora porque estaba de vacaciones el güey. El pendejo, llamémosle el pendejo. ¿Te parece así? Sí, sí, claro. El nombre clave, pendejo. Totalmente. Esa dice, no, no tendrías que tener, a ver, vamos a hacerte una tomografía. Sale a la tomografía y al otro día dice, no, creo que sí la estaba cagándose el doctor. ¿Te puedes internar mañana? Así de, güey, deja de hacer lo que estés haciendo. Si tienes un compromiso para mañana, cancela. Y ya me hicieron biopsia y ahí ya vieron que era un tumor. Entonces, pero igual no me dijeron, luego, luego, tienes cáncer. Me dijeron, tienes una neoplasia. Habrá que atacarla con varias cosas. Te vamos a cambiar de hospital porque aquí no contamos con el tratamiento necesario para lo que tú tienes. Y yo tenía una novia doctora. Y la novia doctora me dijo, bueno, pues, este, sí, cáncer. Sí, sí fue como, ah, ok. Y es que, bueno, a mí no me dijeron directamente. La que me explicó fue mi novia. Yo creo que a mis papás sí les dijeron porque tuvieron una junta ahí, bueno, una plática en la que yo no estuviera. Y ya cuando me vieron mis papás llegaron y me abrazaron y yo es como, ah, me voy a morir, ¿no? O sea, llegaron así como, ay, perdón. Sí, yo sabía, yo sabía que algo malo les habían dicho porque llegaron ahí muy, muy tristes y abrazarme. Es como, ay, qué chingados les habrán dicho. Entonces, pues, no fue así de sopetón. Fue como ir viendo cómo se va degradando el pedo, así de una noticia mala, otra noticia mala, otra noticia mala. Y ni tiempo me dio de sentirme mal. De hecho, lo he contado en varias entrevistas, pero es que sí, sí, sí lo cuento para que si alguien está pasando por algo parecido, no se sienta solo. Que me pasó que yo tenía que consolar a mis papás. Es así como, güeyes, no estén tristes. O sea, todavía le voy a echar ganas, no lloren. O sea, no me dio tiempo de llorar yo, sino que tenían, es como, tranquila, jefa, aquí estoy, le voy a echar ganas. No te rindan. Entonces, sí, eso estuvo fuerte. Y no sé si a varios pacientes les pase, pero estoy seguro que sí puede, sí es probable. Que sea uno el que tenga que estarles diciendo, no, tranquilos, le voy a echar ganas, no lloren, no estén. O sea, pues es que la palabra es muy fuerte, Luisito. La palabra cáncer, o sea, sí, 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 es apabullante. O sea, sí es realmente, sí destantea a las personas. Pero mira, aquí estamos, lo importante es que no sucedió, no pasó nada muy grave. Y pues al contrario de origen al cojo feliz, ahí nació, ahí surgió. Ahí nació. Dijiste, voy a tomar las experiencias y de ahí fue, quiero convertir esto en comedia. Y se dio a que fueras comediante. Sí, 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 sí. Sí, porque el stand-up lo promocionaban como nos reímos de nuestras desgracias. Somos la nueva comedia que ya no hace chistes. Que no somos nosotros mismos y nuestras anécdotas y la manera de ver la vida. Yo dije, no, mami, me la pelan, me la pelan. Sin importar lo que según ustedes tengan, me la pelan. Entonces, sí. Qué cabrón. Ok, ok. Bueno, este, ahí está la historia como tal. Cuéntanos, cuéntanos de tus, de tus shows como tal. Dices que ya has tenido, bueno, obviamente ya ahorita ya eres un consagrado, pero esos inicios en donde estabas probando, este, lo que escribías, tu rutina, tu personaje. ¿Cómo fue ese iniciar en donde te dabas cuenta que no eras tan bueno o si eras muy bueno? ¿Cómo fue esa parte de iniciar en los escenarios? No, sí se necesita suficiente, pues, como constancia para no quedarte con los primeros shows. O sea, en tus primeros 20 shows, yo creo que la mayoría se daría cuenta de que no sirven para esto. O sea, en los primeros 20 shows dices, ah, cabrón, yo pensé que se iban a reír. De hecho, pues, sí, mi gran problema era que yo mismo me sentía con miedo de si les estaba incomodando lo que les estaba diciendo. Porque una cosa es de que yo, yo sí, ah, estoy cojo y qué, casi me muero. Pero la gente, no toda la gente es de ese humor. Entonces, si algunos estaban yendo ahí para, para divertirse, tal vez estaban teniendo una semana culera, ¿no? Y llega un güey a contarles que la vida es todavía más culera, pues, no, no, no necesariamente les iba a hacer la noche esa idea. Entonces, me ayudó mucho no estancarme en solo cosas de cojo. Eso creo que fue la llave para no, no catalogarme como un comediante que solo habla de la discapacidad. O permitirme abrirme otros, otros panoramas. Sí, sí, o sea, es una de las cosas que me determina eso y ser de Chimalhuacán y ser prieto. Pero, pero el poder decir, bueno, pues hoy les quiero hablar del aborto, hoy les quiero hablar sobre el acoso, hoy les quiero hablar sobre las pirámides o sobre los aztecas, ¿sabes? O sea, el tener esa apertura a no quedarme solo con un tema, creo que fue la llave para que mi carrera no se estancara para siempre. Y no estoy tirándole mierda a ningún colega, pero, pues, creo que has visto incluso con tema de gordo, con tema de prieto, con tema, o sea, hay comediantes que, pues, ya es como, ay, bueno, sí está chido, pero ya habla de otra cosa. Ya, ya entendimos que está, que estás gordo y que odias tu vida. ¿Qué otra cosa me vas a contar? Entonces, el haberme abierto a eso, a eso, me dio mucho, y la verdad es que la gente me recibió muy chido. De hecho, a pesar de que era un ambiente muy, muy blanco, muy condesa y así, yo, yo venía de ahí, de, de la Romero Rubio. Ya no venía, ya no vivía en Chimalhuacán, pero de todos modos, la Romero Rubio no es así que digas, este, el Palacio de Buckingham, entonces, me recibieron muy bien, eh, o sea, como que nunca me sentí discriminado, nunca me sentí mal, eh, me sentí muy mal cuando inventé el nombre. Ese día sí, el día que, el día que, que, que tuve que decirle a Gloria Rodríguez, que es la que anotaba a los comediantes, ¿cómo te anoto? Y que yo le dijera, ah, el cojo feliz. Y, y, yo sabía que se escuchaba muy pendejo, hasta volteó y dijo, ¿te anoto entonces como el cojo feliz? Sí, 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 como el cojo feliz. Y es que, según yo, según yo, Luisito, el cojo feliz, era como, cumplía dos aspectos. El albur que, que, o sea, lo tenemos los mexicanos, a pesar de que yo me quiera sentir muy humor de la condensa, y humor progre y así, el albur está, o sea, el albur es algo mexicano, de la cultura mexicana. Entonces, cumplir con decir con el cojo feliz, no quería hacer el chiste del cojo feo, el coyote cojo de las malgas pintas, que supongo los dominarás. Quería mantener un poquito de la picardía, pero con otra vuelta y quedó el cojo feliz. Y aparte, o sea, el cojo feliz demuestra, es como decirle a la gente que se puede ser feliz, a pesar de ser cojo. Sí, man. Entonces, cumplía los dos aspectos y dije, va, ese, pero sí, sí, sí me sentí pendejo cuando lo dije la primera vez. Cuéntanos, después, cuando te declaras gay, ¿cómo, cómo es esa parte? Pues mira, no ha sucedido aún, pero, este, pues todo mundo está al pendiente de que puede ser, ¿sabes? O sea, yo, la verdad, no, no me gusta decir nunca de nada. Porque quién sabe qué puede pasar el siguiente año, güey. Sí, sí, güey, o sea, o sea, el año pasado uno no pensaba que íbamos a estar todos con cubrebocas, y pasó, entonces, yo ahorita te puedo decir, no me gusta el pito, pero ¿qué tal el siguiente año? No sabemos. Y es que, y es que, Luisito, hay muy, muy pocos ex gays, ¿te das cuenta? O sea, hay muy poca gente que la haya probado y dice, no, no está buena la verga, ¿sabes? O sea, como, ¿sí podía decir verga en este? Sí, claro. No, ok, verga, 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 verga. Muy bien, ¿eh? Entonces, ya dijiste todo. Hay muy poca gente que haya dicho, güey, no está buena, ¿sabes? Entonces, prefiero no probarla porque qué tal que sí, digo, no manches, es lo que estaba esperando toda mi vida, así como el stand-up. Entonces, trato de no probarla, pero, pero bien, no, 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 no estoy listo para ser gay todavía. Ok, ok. Señor, le tenemos una video reacción, tenemos tres opciones, usted diga cuál quiere ver. Tenemos Lords Discapacitados, si Iron Man fuera mexicano, o visita La Chingada. ¿Cuál quieres ver? El de Lords Discapacitados. Lords Discapacitados, ok. Vamos a ello. ¿Qué nos puedes decir de este video antes de, antes de, de verlo? Mira, el tío Robert dice que él lo escribió, pero, güey, llegué con la idea planchada, conseguí a Kike, conseguí a lojitos de huevo y le dije, de hecho, no iba a ser el tío Robert el que lo estuara. La verdad, no pudo Fran Evia y, y yo quería que fuera Fran Evia el, el video denunciante. Pero, pues, o sea, fue como, bueno, tío Robert, ya tengo a Kike, ya tengo a lojitos y ya tenemos el, el coche con las placas. Porque era muy importante que el coche tuviera placas para que el, el chiste funcionara. Ok. O sea, sin las placas de discapacidad no iba a funcionar tanto el chiste, porque es como, estos güeyes son discapacitados, traen su placa de discapacidad y se están estacionando en lugar de personas normales. Entonces, pero bien, la verdad, lo actuó bien el tío Robert, se dirigió bien en conjunto. No, ya no conviene pelear tanto porque a quién se le ocurrió más. La, la idea es mía totalmente, pero, pero el tío Robert cree que, que la diferencia la hizo él. Y, pues, sí, puede ser, puede ser que de cierta forma, sí, sí la mejoró o no, no sabemos. Sucedió como sucedió, pero el chiste es que llegó como a 20 millones de vistas o más entre Facebook y YouTube y muchas cosas. Y mucha gente se la creyó, güey, mucha gente pensó que esto era real. Y la verdad, eso me gusta, me gusta mucho que la gente se cuestione de, ¿será real esta madre? Eso es lo que me gusta. Ok, vamos a ver entonces, Lords Discapacitados. Hola amigos, estamos en el sur de la Ciudad de México, en un centro comercial y quiero hacer una videodenuncia. Como pueden ver, estos, estos hombres, como no encontraron lugar para, un lugar de minusválidos, de discapacitados, que eso es lo que son, porque aquí se ve claramente. Porque eso es lo que son. Minusválidos, le dicen, están aprovechando un lugar que es para gente normal, para gente común. Pueden ver que son minusválidos por su placa 356 TG Sillita. TG Sillita, eso es todo. Porque, amigo, creo que te estás estacionando en un lugar incorrecto, ustedes son discapacitados, si no. No, es que, a ver, es que ustedes sufren de discapacidad, son minusválidos y se están estacionando en lugares que son para gente común, para gente normal. Creo que como país, como sociedad. Y yo no sabía cómo actuar, güey, o sea, es como, sí, deja de grabarlo, pero no sabía qué hacer. Y ahí Quique queriéndose bajar y el ojito, pues, sin poder hacer nada también. Salió como hasta la tercera, tercera toma. Ok, ok. Mueve tu coche, mueve tu coche y espera que hay un lugar para minusválidos, para que te puedas estacionar. Porque antes... Ok, deja de grabar, deja de grabar. No, no, es que no se trata de un ratito, es que te voy a robar un ratito, te voy a violar un ratito, pues no se trata de eso. Y ahí me aguanta la risa, la verdad, te voy a hablar. Se están poniendo violentos. De hecho, estoy vestido igual que el poste, ¿viste eso? Mira, el poste es... Oye, sí, cabrón. Este fue el comentario con más likes, así de, ese güey iba vestido igual que el poste, güey. Y me dio mucha risa. Es igual, moradito, moradito con pantalón amarillo. El que no sé qué tiene. Ahí se refirió a Quique como el que no sé qué tiene. Ya parece que Hidalgo, Moreno, se amedrentaron por un golpe. Yo quiero cambiar a México, porque en México debe de predominar la justicia. Oye, amigo, ya muévete, ¿no? Ya me golpeaste, pero mueve tu coche. Ya mueve tu coche. Este lugar es para personas normales. Seguramente ustedes hasta cagan en el lugar que nos compete a nosotros, ¿no? Ustedes tienen sus baños, ustedes tienen sus lugares para estacionamiento. Es que el cambio está en uno. México, México no avanza por gente como ustedes. No avanza como gente. Mueve tu coche, mueve tu coche y te dejo de grabar. Esto va para internet, ¿eh? Esto va para... Ya bajaron un ciego. Ya bajó un ciego. Sí, el ciego ahí tirando. ¿Por qué estás diciendo la de pedo? No, 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 ahí está. Como pueden ver, me seguieron golpeando y me he quitado mi gorrita. Y miren, aquí sigue el coche estacionado. No, no lo han quitado y miren, ahí está, ahí está mi gorrita. Apóyenme, apóyenme. Hashtag, lordsdiscapacitados. Esto es por México. Ahí está, sí, la verdad es que sí fue un trabajo colectivo. Estuvo muy cagado. Tuvo que ser como así, todos juntos. Y pues el ojito, su papel genial. O sea, nada más bajarse a tirar bastonazos, nos tuvimos que aguantar la risa a los cuatro. Porque sí era como, güey, qué pendejada estamos haciendo. Pero sí, y de hecho, o sea, sin importar la cosa que él dijera, él tenía que mantenerse en personaje. Y sí nos mantuvimos. O sea, cuando dice, te voy a velar un ratito, te voy a coger un ratito, pues no se vale, ¿no? Y eso me da mucha risa también. O cuando dice, el que no sé qué tiene ya bajo un ciego. Güey, yo estaba cagándome de risa por dentro, pero tenía que mantener el, cállate, deja de grabarnos. No estamos así. Sí, sí, me gusta mucho ese tipo de videos en los que le doy un switch a la realidad y lo cambio. Me encantan. O sea, ese video de Lord's Discapacitados, creo que sí sería como de los highlights de mi vida. De decir, güey, se me ocurrió Lord's Discapacitados. Sí, sí me gusta. Sí, está chido. Sí, es algo que me mamó. ¿A ti te gusta? ¿Lo disfrutaste? Sí, 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 muy bueno. Bueno, el elenco increíble, güey. Sí, 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 esa parte de cuando van llegando es así de pinche nazi zombies. Todo sobre la onda. Sí, se ve muy cabrón. Ok, hablaste justo de la comedia y de estas vueltas que ahorita de alguna manera pasa mucho, que algún comediante hace algún chiste indebido y se le viene el mundo encima, el juicio de la sociedad, casi casi como que nos vienen a educar estos güeyes o eso está mal. ¿Qué opinas desde tu trinchera que pues a eso te dedicas y casi casi con tela de juicio? No sé cómo lo tomes tú. ¿Esta parte sí te pones a pensar como en qué van a decir o sueltas la comedia y a ver qué pasa? Pues desde antes sí tengo un filtro, o sea, sí trato de cuidar lo que voy a decir antes de decirlo. O sea, ya como que ya tengo un filtro precargado en el cerebro de no decir nada de las personas de color, de las personas homosexuales. Pero muchas veces de eso va el chiste, de que no podemos decir eso. Creo que eso es lo que va el chiste. De hecho, en la hora feliz jugamos mucho el papel de que el tío Robert dice una cosa ofensiva y yo lo corrijo, ¿sabes? Como soy lo que diría la gente de Twitter o así, de que no, no se dice así, tío Robert. No se puede decir. Hay uno muy cagado que sucedió estando en vivo que dijo, perdón, ¿se podía eructar? No se podía eructar, ¿verdad? No se puede, sí se puede. Decir verga y eructar. Sí. Sí, verga y eructar. Estábamos en un show y dice el tío Robert. No, pues es que en los 90 sí surgió mucho el miedo, güey, de que si me, si un mosquito pica a un sidoso y ese mosquito luego me pica a mí y yo así de, tío Robert, no se dice un sidoso, se dice, se dice persona VIH positiva. Y entonces, y el tío Robert dice, ah, si aguantan las enfermedades de SIDA, aguantan un puto chiste, ¿no? Y yo le digo, no, güey, es que como no tienen, yo los defiendo, como no tienen defensas, yo los defiendo, güey. Entonces, eso es lo que me dio mucha risa, de verdad la disfruté mucho, pero es justo eso, como que jugamos. Él normalmente es el que rompe todos los paradigmas en el sentido de no respetar nada, así, realmente nada, y yo soy como el que lo contiene. Pero muchas veces hemos dicho cosas horribles los dos, pero pues es que en el podcast salimos en vivo y no hay manera de evitarlo. O sea, por sacar una risa, a veces ponderamos más la risa que lo correcto y salen cosas de las cuales, pues, no estoy orgulloso. Pero, pues, si un día llega la cancelación, que digo, cada vez son menos fuertes las cancelaciones, ¿eh? Cada vez es como, ah, sí, ya fundamos ese güey, pero pues la siguiente semana ya está subiendo historias con marcas y no pasa nada. O sea, de Mau Nieto salieron sus tweets machistas y así, pero pues igual sigue trabajando ahí en, este, de hecho él fue conductor de los Elliot Awards, salió, salió en 100 latinos dijeron. Entonces, no, no hay mayor problema a la larga, ¿no? Es como en Estados Unidos que sí, muerto. Como a Chris De Lía, a Chris De Lía sí le cancelaron la carrera, que es otro comediante. Fíjate que eso sí está, que sí está Kuley, que mucho comediante sale en la lista, o sea, Louis C.K., Chris De Lía, el, hay un señor este afrodescendiente, ¿viste cómo me corregió? Ehm, Bill Cosby, Bill Cosby también, él, él servía, la denuncia es que drogaba a las morras, servía, y se las cogía ya drogadas, dormidas. Como cincuenta lo denunciaron, como cincuenta morras, güey. Y está irónico porque ese güey era de los que decía, no es necesario decir groserías para hacer reír, y luego, ¡pum!, no es necesario que la mujer esté despierta para cogérsela, al parecer. Y, ¡jajajaja! Sí, entonces, salió. En eso sí, la neta, el gremio, el gremio comediante no es el gremio más, este, pues más tranquilo. Aquí llegó a salir uno o dos casos, pero sí trato de mantenerme, de mantener mi reputación. Y la neta es que la gente tiene razón en qué cosas se tienen que cambiar. O sea, la sociedad tiene que seguir avanzando, no nos podemos estancar, ¿no? Entonces, si salen cosas nuevas que reclamar, está bien, porque quiere decir que yo también me tengo que estar adaptando. Lo que digo es que, por ejemplo, los contadores tienen que aprenderse las nuevas leyes del SAT cada vez que sale una reforma fiscal. Tienen que estarse actualizando, ¿no? Y no están llorando de que, ¡ay, ya no se puede, ya no se puede hacer contabilidad como antes! ¡Ay, ahora el SAT de todo se ofende! ¿No? Pues es como, ni pedo, ¿no? Cambió la ley y ahora me tengo que actualizar. Creo que el comediante también tiene que decir, bueno, ya no puedo ser homofóbico, ya no puedo hacer chistes diciéndole puto a alguien solo por decir puto, entonces tengo que avanzar en mi camino. Entonces, igualmente se tiene que aplicar con todos los temas de pegarle a las mujeres, ¿sabes? Ya cada vez hay menos chistes de, ¡eh, güey, es que las pinches viejas, güey, que de todo lo hacen de pedo, güey! O sea, ya cada vez se está disminuyendo y está bien. Yo lo veo como un reto, yo lo veo como un cámara, ¿sí? Y el reto es jugar con tus reglas y aún así salirme con la mía. Eso es lo que me mama. Por ejemplo, cuando salió lo de Molotov, fíjate, que querían funar a Molotov y la chingada. Entonces, hice un tuit que decía, ¿te enteraste que el público quiere cancelar a Molotov? ¿Por qué? Por puto. Entonces, jugué con tus reglas y aún así me salí con la mía. Claro. Dije, o sea, si tiene dos lecturas, obviamente, ese tuit, pero es por puto la canción o por puto el público. Y no se sabe. Me salí con la mía. Y eso, ese ingenio es el que los comediantes deberían demostrar, más allá de ofenderse, de decir, ¡ay, pinche gente! Es como, ¡ah, cámara! Hay que jugar con tus reglas y aún así salir avante con la comedia. Es lo que yo diría. De hecho, estamos en pláticas de hacer un sketch en Teorro Brillo, que justo de eso va. De decir cosas horriblísimas, pero que estén dentro del margen de la ley por el contexto en el que están. Porque es modificar la realidad, es jugar con ella, jugar con las reglas. Y lo hemos hecho todos y creo que está todavía más cagado que juegues dentro de las reglas que de lo permitido, supuestamente. Simón, ok, ahí está la opinión del Cojo Feliz. ¿Qué nos puedes decir acerca de la comunidad de estandoperos, si podríamos llamarle así? ¿Cómo es la relación entre ustedes? ¿Cómo vibras cuando se vuelven a juntar? Porque, vaya, siento que de alguna manera el estandoper era como que la anarquía en algún momento cuando empezaron a crecer los youtubers y como que estaba el estandop. De repente el estandop creció y veías a muchos estandoperos ahora ser parte de campañas, inclusive por ahora encima de muchos youtubers por X situaciones. Pero los vimos de alguna manera comercializarse. ¿Cómo sientes ahora cuando se vuelven a topar que de alguna manera estaban como en el under y ahora ya somos ya comercial, somos aceptados? ¿Cómo vibras la relación entre todos? Es, es, pues es tema delicado. No sé si te pasó que, que yo siento que en todos los medios, en todos los, los gremios en los cuales hay ego de por medio y fans, se han de tratar de la chingada a las espaldas, o sea, es como, ah, sí, qué chido, Luisito, qué gusto saludarte, eh, muy padre tu contenido, eh, éxito. Y te das la vuelta y es, es un pendejo, güey, es un pendejo ese güey, si no fuera por el whatever, ¿sabes? O sea, digo, no lo estoy diciendo a título personal, eh, estoy. No, está bien, güey, está bien. A tu madre, güey. Sí, no, 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 supongo que así, así es el medio, porque los estandoperos, puta, somos, somos, me incluyo, yo también he incurrido en ser, este, pues no doble cara ni hipócrita, pero pues sí en soltar el chistín ahí de que no tienes shows, como que siempre se trata de levantar el ego uno y de decir, tú no tienes shows, tú no das risa, tú no, ¿sabes? Es como que te proteges de alguien que es más talentoso. Pero la verdad es que los que están más arriba, pues no están más arriba porque hablaron más mal de los demás, están más arriba porque algo hicieron bien, o sea, manejaron bien su comedia, su carrera, su publicidad, etcétera. Entonces, o sea, no creo que Sofía esté donde esté porque habló mal de las otras comediantes, ¿no? Entonces, está bonito el deporte del chisme, está padre, está entretenido, pero no es lo que te va a hacer crecer, o sea, como comediante tienes que saber, el que hables mal del que tú quieras no va a hacer que crezcas. De hecho, hay un comediante que no va a decir su nombre, tal vez lo desluzcan, pero pasó que una marca de teléfonos iba a contratar comediante y yo estudié informática, entonces yo era el candidato ideal, así de ese güey, sabe para qué sirve RAM, ROM, kernel, procesador, etcétera. Y entonces, ese güey habló mal de mí y le dieron la campaña a él, o sea, dijo, vas a contratar a ese pendejo, güey. Y, pero a la larga, o sea, él basó su carrera en hablar mal de los demás y a la larga, pues no le fue tan bien. O sea, se rezagó, se rezagó, se rezagó al punto de que, pues, no es de los más reconocidos actualmente. Y él llevaba ya dos años antes de que yo entrara, entonces si es como, güey, el hablar mal de los demás no te va a hacer mejor a ti. Eso tienes que saberlo. Y, por ejemplo, yo con la cotorriza tengo un pique profesional con Ricardo y Slovotsky, pero los dos son muy buenos tipos conmigo. O sea, no me han hecho una grosería en vivo y creo, o sea, si en su momento han dicho cosas malas de mí o de mi trabajo o de la hora feliz, etcétera, creo que es parte del juego. Creo que es algo presupuestado e incluso me da gusto que exista ese pique porque nos obliga a mejorar. O sea, si yo veo, si yo pruebo un día y digo, no, mames, ¿qué cámaras traen en la cotorriza esos güeyes? Y yo aquí grabando con iPhones, no, no manches, vamos a, vamos a mejorarle. O sea, yo sí, sí creo que se puede utilizar a tu, a tu favor para crecer el ver a los demás, eso sin duda. Y siempre lo digo, lo voy a decir aquí y espero que me graben y salga ese clip. Yo a veces, yo a veces escucho la cotorriza, así, a veces la escucho, a veces la escucho, güey. Estás traicionando tu proyecto, güey. No, 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 porque estoy seguro que los de Pepsi sí le dan un trago a la coca para ver qué trae, güey. O sea, estoy seguro que sí dicen, a ver, ¿por qué se vende más la coca? Y le dan un trago y dicen, ok, vamos a tratar de mejorar ese pedo. Estoy seguro que todas las rivales se consumen. De seguro algún güey en Mac tiene una con Windows para ver en qué la están cagando, güey. Entonces no está mal, no está mal, no está mal consumir a los demás. Entonces, nada más que, pues si es un gremio que puede llegar a ser muy, muy hipócrita de hablar a tus espaldas y así, pero es parte del juego. O sea, si tú, si tú estás tranquilo con lo que estás haciendo, no tienes por qué preocuparte de lo que estén diciendo de ti. Lo que, lo que les digo en el taller es, tienes que ser innegablemente bueno en tu show. O sea, por ejemplo, no me gusta usarme de ejemplo, pero supongamos que soy yo un ejemplo. Podrán decir que soy cojo o hablar mal de mis exes, que me dejan o que lo que sea, que el tío Robert, no sé. Cualquier cosa podrán decir de mí. Pero de mi show, es muy difícil que digan que mi show no está bueno o que no doy risa, ¿sabes? O sea, se ve mal una persona diciendo, es que no da risa el cojo. Claro. Se ve mal porque es como, no, pues la neta sí da risa. O sea, ¿con qué cara voy a decir yo eso? Entonces, hay que ser innegablemente bueno para que no haya, o sea, lo que se diga de ti, sea cualquier otra cosa que no tenga que ver con tu trabajo, porque tienes que ser innegablemente bueno. O sea, cualquier comediante que hable mal de Franco es como, güey, Franco da risa. O sea, lo que quieras decir, que humor básico, que del norte o lo que quieras, pero da risa y te ves mal tú criticándolo porque más bien estás exhibiéndote a ti mismo. Es lo que yo pienso. O sea, yo jamás me atrevería a hacer una aseveración del trabajo de los colegas. O sea, por ejemplo, hicieron un live los cotorros, pero sí tiramos un poquito de caca, pero al live, no a toda la carrera. O sea, esos güeyes, algo están haciendo bien que les está yendo bien. Ustedes, cada uno de los miembros del crew, logró hacer una carrera completamente independiente al wherever y lo hicieron bien. Y es innegable su talento, güey. O sea, no hay manera de decir que ustedes no son talentosos. Tú en particular, pues siempre fuimos bien, este, como afines en sentido del humor y me acuerdo que estábamos bien, bien alegres en el día de lo de YouTube. Ah, no, del escorpión, ¿no? Estábamos en una fiesta del escorpión. Simón. ¿Te acuerdas de esa fiesta? Sí, sí. El día que llegaste con tres putas, güey, ¿te acuerdas? Era una prima que se dedicaba a esto. Sí, entonces, hay que ser innegablemente bueno, es lo que yo pienso. Inegablemente bueno, sí, sí. No puedo decir, este, hay comediantes que yo no disfruto su trabajo, pero son buenos, güey. O sea, son buenos. Yo no puedo decir, ese güey, pinche mierda de comedia, digo así. Si acaso puedo decir, no mete gente. Pero, pero, pues habrá a quien le guste y al final el público es el que tiene que decirlo, no uno, porque tú ni siquiera eres el que paga el show. Totalmente. O sea, como estandopero, nunca, nunca un estandopero dice, cámara, aquí hay 200 varos, ahí está mi cover, me voy a sentar a verte. No, la gente es la que va, el público es el que consume, no otro estandopero. Entonces, no tienes que vivir para complacer a los estandoperos, porque también existe ese caso, hay comediantes para comediantes. Y que, güey, yo, hay un comediante que se llama Benjamín Pérez y a mí me mama su comedia, pero no es tan comercial, porque le da risa a los comediantes. Pero los comediantes no le llenan un show, no vas a tener 30 comediantes ahí en el foro Shakespeare, ¿no? Entonces, ese güey, pues no ha crecido lo que pudiera, porque se ha enfocado en gustarle a los comediantes y no al público. Es como un pedo muy complejo. Son 1500 de esta clase, güey, o sea, esto ya viene en el curso y lo estoy diciendo aquí a los miembros. Espero que les cobres chido a los miembros, porque yo también tengo miembros y casi no los nutro. Casi no les subo cosas, güey. Ok, ok, se vienen las nominaciones para los Celio, en donde estás nominado, cabrón, están nominados La Hora Feliz y entre otros más, me parece que está La Cotorriza. ¿Quién más está en su terna? La Cotorriza, Paco de Miguel, el que hace los personajes de Leti y Calderón, se llama la, no, Leti. Sí, sí, el de los maestra y señora y ajá. El de, ¿me puedes decir dónde está tu suéter? Eso. Este, Backdoor. Backdoor, ok. Y La Mesa Reñonia. Y La Mesa Reñonia, están en Comedia, en la terna de Comedia. Comedia, güey, sí. Verde. No sabemos quién ganará, no sabemos. Está cabrón porque, vaya, hay tres, tres que son podcast, o sea, como tal, que es la plática, es la conversación acompañada de comedia y se enfrentan contra un güey que, pues, este, es un performance. Y, por otro lado, tenemos a los skecheros. ¿Cómo ves la terna? ¿Y qué opinión tienes de esta nueva ola que está surgiendo de podcast, de hablar? Y que, bueno, ustedes están en esa terna. ¿Cómo lo ves? Pues, mira, la verdad es que el podcast es la versión adaptada del stand-up al teatro. O sea, el podcast es a los contenidos de YouTube, como el stand-up es a las presentaciones en teatros. O sea, stand-up en teatro es nada más ponme un micrófono y ya, y un güey que le dé play a mi música en lo que entro, pero, y ya, no haga nada, pónganme un telón de fondo. Y los teatreros están así de, ¿qué? Yo tengo que montar tres escenografías y tengo, este, 18 personas en escena y vestuarios y la chicada y tú nada más llegas con tu bastoncito y tu micrófono y ya, eso es todo. Entonces, el podcast es igual, es siéntense dos, tres o cinco güeyes, no sé, el podcast, prendan el micrófono y hablen y ya, eso es todo. Y es como, yo siento que sí, para Backdoor, sí ha de ser como, no se pasen de chorizo. O sea, aquí, en esto trabajan mínimo 30 personas. Si delenco en Amazon 15, según yo, les dije la hora pico y no les gustó. Les dije, un aplauso para... Un aplauso para la hora pico, no les gustó tanto. Este, pero bien, bien, este... Si tú fueras jurado, si tú fueras jurado... Sí, se lo daba Backdoor por todo el valor de producción que tiene. Este, Backdoor, todo lo que, lo que, lo que hay detrás. Y es un género que, que la verdad está muy escueto en nuestro país. O sea, está, ¿qué parió que no abandona? Y, y Backdoor, y ya, güey. O sea, no hay nadie, no hay esquecheros sólidos aquí en el país. No hay. Podcast puta, te puedo poner cinco mil, pero esquecheros no hay. Entonces, y la verdad, Paco de Miguel es muy cagado. Yo mismo me río con sus contenidos. Pero, pero, si no le daría el premio a, a, a Paco de Miguel. ¿Por qué? Porque es, o sea, es un personaje haciendo lo mismo. Bueno, es una variación de personajes que es la maestra y ya. Entonces, eh, es muy cagado ese, güey. Pero si lo comparas con toda la fuerza de producción que trae Backdoor, pues, no, no hay manera, güey. No hay manera de que se compare. Porque ni siquiera tiene micrófonos sur o algo así como los, los podcasteros. O sea, en valores de producción, así yo lo veo, ¿eh? Yo como creador, que es, o sea, en valores de producción está Paco de Miguel, los podcast, y hasta arriba Backdoor. Entonces, eh, y la mesa reñoña, pues, es un, o sea, yo participo de la mesa reñoña muchas veces. Bien, me gusta mucho, es súper chido. Este, igual tiene tres años, tres o cuatro años de carrera. Entonces, pero pues La Hora Feliz es el suceso que me cambió la vida. O sea, La Hora Feliz es lo que me hizo dar el salto de ser un comediante ahí, este, mediano, a llenar teatros. O sea, sí, llenar, llenar dos teatros, tres, cuatro. Pero tuvimos en la gira del año pasado, cuando, me acuerdo, cuando se podía dar el show, tuvimos lleno en Guadalajara, en León, en Cancún, digo, eran 100 personas, pero en Cancún, en Playa del Carmen, en, este, en Tijuana. O sea, sí, de lleno total, incluso dos funciones. O sea, sí, fue un cambio total. Y estoy eternamente agradecido con La Hora Feliz y con la gente que escucha La Hora Feliz, porque eso fue lo que me, 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 me cambió la vida para siempre. Ok, ok, muy bien. Señor Coco, le tengo unas preguntas. Vamos a ver qué tal sus respuestas. Es de todo, es de Random. A ver qué dice usted. Mejor podcast en la actualidad. Ay, Diosito santo, qué pregunta tan complicada acabas de hacer, Luisito. Este, mira. Obviamente es La Hora Feliz, pero aparte. Sí, o sea, yo sí iba a decir La Hora Feliz. Mejor, es que mejor. Te puedo decir el que más disfruto. Sí. Pero no, no considero que sea el mejor. Pero el que disfruto yo. Me gusta el Super Show, está genial. Con Juan Carlos Escalante y Fran Egui. Ok. Lo, lo disfruto. Sí, me cae bien, me cae muy bien Fran. Y me cae muy bien Juan Carlos. Y son dos comediantes que yo admiro. Y esto no lo estoy diciendo de mamada, ¿eh? No lo estoy diciendo como, no, mi admiración y respeto para el Wiri Wiri. No, de verdad, de verdad sí admiro a Fran Egui y Juan Carlos. Y son dos vatos que me divierten mucho. Y creo que soy muy afín a su sentido del humor. Y me encanta ese programa. O sea, sí lo escucho. No para competir, lo escucho porque lo disfruto. Y últimamente medio he escuchado el show de Don Peter, que es otro podcast. Pero ahí sí siento que ellos, su ventaja es que no se lo toman en serio. Y ellos sí de verdad es una conversación que puede salir cagada. Entonces, esa es como su ventaja. Nosotros, el tío Robri y yo, aunque empezamos en una conversación que puede ser cagada, el crecimiento nos obligó a buscar la risa constantemente. O sea, ya no nos podemos dar el lujo de que, ay sí, cuéntame más cosas de tu infancia. Como que la gente sí dice, güeyes, los putazos con la cotorriza están fuertes, no pueden solo sentarse a platicar. Necesito que me hagan reír, pero en chinga. Entonces, este, y ahí. Y sí, la verdad, o sea, de comedia creo que también. Pues la cotorriza tiene lo suyo, tiene la... Creo que la clave de la cotorriza es que la gente se puede escuchar ahí, porque leen las anécdotas de la gente. Entonces, es como el truco que hay detrás, que la gente puede mandar sus anécdotas y esperar salir. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las llamadas de Digital 99 y así? Que es como... O las serenatas de la Z, que dices, güey, es que es la gente la que está ahí. Creo que esa es la clave que los ha llevado a donde están. Y Leyendas me gusta, pero sí, sí creo que es más bien, crimen real y fenómeno paranormal con comedia. O sea, no es comedia que habla sobre fenómeno paranormal. Como que ellos tienen más contenido que comedia. Ok, ok. ¿Hamblo o Peña Nieto? Maldita sea. No, pues AMLO. O sea, nada más porque Peñarito siempre fue priista y AMLO ya no. Pero tampoco es así que digas, uy, qué chido. Sí, pero AMLO, AMLO. Diremos AMLO. Ok, ok. Canción sobre todas las cosas para la peda. Aquí no hay novedad de los cadetes de Linares. Te puedo recitar incluso el de veras que todo sigue igual. Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar. Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que lo veo, me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos. Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro. El rostro que tantas veces acariciaste tú. Quisiera que me hicieras mucha falta. Esa, esa es mi canción favorita de siempre. Ok, ok. Si tuvieras que escoger entre el chaparro Salazar o el tío Robert, tienes que matar a uno y con otro te casas, cabrón. Diosito santo. Mira, estoy a punto de decir una putería. Alerta, alerta, alerta de cosas que hacen dudar de mi heterosexualidad. Ok, creo que es físicamente más atractivo el chaparro. Sí. Y si no existiera la hora feliz, me casaría con el chaparro. O sea, está menos peor, menos peor. Sí, sí, la verdad, sí, pinche tío. Qué hueva coger con ese cabrón. Sí, la verdad, sí. O sea, tenerlo arriba así se ha descapitado. Y no creo que, o sea, en la noche de bodas no creo que no me quiera coger. A veces como, bueno, pues ya nos casamos. Entonces, pero como existe la hora feliz y es lo que me da de comer, tendría que matar al chaparro y casarme con el tío Robert. Ándale, cabrón. Mejor youtuber en cuanto a guapa refiere. O sea, más atractivo. Más atractiva físicamente. Fíjate que no sigo a ninguna youtuber ahora que lo pienso, ni siquiera por bonita ni nada. No, no, no consumo ningún contenido. Pero, a ver. Lo que digas, en Instagram la sigo y no mames. Cada vez que sale una foto me detengo cinco segundos a ver su foto. A ver su foto. Es que hay varias de Instagram, pero no sé si tienen canal de YouTube. Ah. Es que no me parece hermosa, pero me súper cae bien, güey. La gringa esta de TikTok. ¿Cuál? No la conoces. Es una que tiene caballos y la mamalona. Güey, esa gringa es muy cagada, güey. Muy, 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 muy cagada. Es una gringa que habla en español. Tiene un novio así súper chaca, güey. La neta, sí, súper chaca. ¿Qué? Ese güey se fue, se fue de migrante a Estados Unidos, se conocen en un restaurante y pues empiezan a salir y esa morra aprendió español de vivir con ese güey. ¿Viste la película de los que bailan en Colombia, en Monterrey? Una que salió en Netflix. Que trae la greña para acá. Ah, sí, la vi anunciada, pero no la vi, güey. Bueno, en esa película una asiática se enamora del cholo, no sé cómo se llame. Y entonces ella empieza a decir verga, así de, ¿sí está vergas o no vergas? Y se ve muy cagada. Pero la gringa es muy cagada, güey. Sí, y aparte, o sea, no es la mujer más guapa, pero como guapa más en el sentido del humor, gana puntos en mi estándar. Entonces diría que la gringa, la gringa de la granja. ¿Y sabes cómo se llama? Ay, creo que se llama Kylie, Kylie gringa, la gringa, la gringa loca, la gringa, a ver, a ver si la encuentro. Ok, ok. La gringa loca. Sí, Kylie la gringa King se llama, tiene, apenas tiene 381 mil seguidores en YouTube, pero sí, sí es muy cagada, tiene un gallo que se llama Leonardo, creo, y un día le puso un espejo y se está dando, o sea, se cabrona el gallo y se empieza a dar de madrazos con el espejo y le dice, Leonardo, deja de pelearte con ti mismo. Y así como que es muy cagada, güey, no te pelees con ti mismo. Y tiene un gallo que es cabrón y que se coge a las gallinas y las, pero luego las despeluca, güey, luego las maltrata y dice, Leonardo, no, está bien, no, no, sexo fuerte está bien si ella lo quiere, pero si no, está mal. No, no seas violento con las gallinas y así, o sea, está, está muy cagada. Ok, ok, muy bien, señor, a continuación viene la parte en donde usted se va a promover para ser presidente de México. Me voy a salir de la transmisión y usted tiene micrófonos y cámaras. Usted se va a dirigir al público solitario para postularse a la presidencia, quién sabe qué pueda pasar, en unos años. Así que esto es el mensaje del cojo feliz para ser presidente de México. Queridos hermanos mexicanos, los invito a votar por mí, su amigo, el cojo feliz. Yo les prometo que a diferencia de mi cuerpo, yo sí voy a hacer derecho con ustedes. Les prometo que sin importar las circunstancias, apoyaré a la gente porque yo sé, yo sé lo que es ser pobre, yo sé lo que es venir de abajo, yo sé lo que es pararse a las 5 de la mañana para llegar a la Conazupo. Yo estoy con ustedes, los entiendo perfecto. Nadie entiende también a los pobres y a los jodidos como yo. Yo sé lo que es llegar a tu casa y darse cuenta que se chingaron tu foco de la calle. Yo también le puse arroz al salero. Entonces tienen que votar por mí porque yo me aseguraré de que nunca más nos vuelvan a robar los focos, los focos de la entrada de la calle de tu casa. Yo sé, yo sé lo que es vivir en una calle sin pavimentar, yo sé lo que es no tener línea telefónica y les prometo que eso va a cambiar a partir de ahora. Muchísimas gracias y los voy a, a los corruptos, los voy a destruir como tumor, como tumor con quimio. Y mi secretario de comunicación obviamente va a ser el señor Luis, Luis Rey. No, mejor Luis Comunica. Me cae mejor el otro Luis. Luis Comunica, Luis Rey nada. Y ya, gracias. Ok, muy bien. Ahí tenemos el mensaje del señor. Este, vamos a ver qué pasa, la gente va a decidir si vota por ti o no, no lo sabemos. Pero ahí está el mensaje claro. Señor. ¿Te han dicho Luisito Comunica? ¿Te han dicho Luisito Comunica? Sí, sí. Ah, qué pendeja la gente. Bueno, qué pasa, pasa. Pero este... Cuéntenos acerca de las drogas, señor. ¿Usted ha consumido drogas? O sea, este, marihuana ha consumido. Oye, pero esto es justo después de mi mensaje presidencial. No creo que sea correcto que me preguntes eso. No lo sé, güey. O sea, Arnold mató un chingo de gente, güey, en la película y fue gobernador. O sea, tenemos a Donald Trump. O sea, y a Cuauhtémoc Blanco. Sí, sí le echo a la mota y le echo... Sí, Cuauhtémoc Blanco. Y le echo a los hongos. Los hongos alucinógenos. Sí, sí me he metido hongos. Güey, está cabrón. Los hongos que me metí, no sé, no sé ni siquiera describirlos cuáles fueron ni nada. Pero justamente estuve con el chaparro cuando me los metí y estuvo chido. Se ve... Tuve una experiencia onírica, que es como de sueños, como... Yo sentía que se encimaban los pensamientos. Haz de cuenta como si encimaras recortes de periódico y luego los mojas y que se atraviesa la imagen de uno en otro. Así sentía yo en la cara del chaparro que se veían recuerdos en su cara. A la madre. Está raro, sí, pero eso sí. Y de la mota nunca he comprado. Cuando hay la consumo, pero no la compro. O sea, a veces en las giras de cierto comediante me invitan. No puedo decir que comediante, pero... Con cierto comediante, con cierto comediante que le va muy bien. En las giras, pues el elenco si fuma, este... Entonces ahí, ahí logro consumir. Pero no, nunca, nunca he comprado. No soy de los que tiene que drogarse para escribir. Nunca me he subido pedo al escenario. Nunca me he subido drogado al escenario. Nada más lo veo como una opción de alterar la conciencia. Pero no lo quiero hacer como mi requisito para ser chistoso. Porque siento que sería darle en la madre. ¿Sabes? Sería como ya sentir que no puedo ser chistoso si no me drogo. Y no quiero que eso se me quede grabado en el cerebro. Porque de por sí tengo que lidiar con que... Tengo que tener tragedias en mi vida para poder escribir. Porque el origen del cojo feliz es... Tragedia. Entonces, como ya está muy lejano lo del cáncer. Hay veces que siento que el cojo feliz está así de... Hay que casarnos. Hay que hacer algo para tener tragedia. Porque este güey está muy tranquilo. No tiene tragedia desde hace mucho. Vamos a provocar cosas negativas. Y... Y con eso tengo que lidiar. Sí, de hecho voy a ir al psicólogo. Ah, güey. Ok, ok. Señor, ¿qué piensa que pasa después de que nos morimos? ¿Qué pasa después? ¿Tú qué crees? Mi idea es... Que si tú... Que te vas a donde tú creías que te mereces irte. O sea, si tú crees en el cielo o en el infierno. Y tu propia conciencia dice... Nah, la neta sí merezco irme al infierno. Tu cerebro... El DMT del final de tu... O sea, del momento de tu muerte. Te manda al infierno. O sea, la poca conciencia que queda... Verga. Te manda al infierno. Pero es... Es a donde tú crees merecer ir. O en lo que tú creas. Si tú eres un ateo y crees que no hay nada. Entonces tu DMT dice... Bueno, pues apaguen todo. Ya... Verga. Ya nos vamos. Ya se acabó esto. Si no hay... No hay nada más. Y si tú crees que te mereces ir al cielo. Si tú crees... Si tú eres hindú y mereces irte al cielo de los hindús. Y si tú eres budista. O si eres nórdico y te quieres ir al Valhalla o lo que sea. Pues cada quien se va a donde cree merecer durante su vida. ¿Sabes? Lo que durante su vida creyó. Ahí te vas. ¿Tú qué imaginas que sea? ¿Cuál es el paraíso del cojo feliz? Pues la verdad sí sería como volver a empezar en otra vida y sin saber nada. O sea, sí me gustaría creer que existen nuevas vidas. Este... Es lo que más me convendría pensar. El cielo... Ah, está bien. Pero... O sea... Yo creo que por ahí del año mil ya te empiezas a morir de estar en el cielo. O sea, ya... Ya dices... Ah, bueno, pues está muy chido y todo. Pero... O sea, bájame. Un ratito a... A la tierra. A hacer cosas. Yo preferiría volver a una nueva vida que quedarme mil años en el cielo. Sin duda. Sin duda porque... Güey, no se puede estar feliz todo el tiempo. Es... El cojo feliz es una mentira, amigos. No estoy feliz todo el tiempo. A veces lloro. A veces lloro. Sí, les mentí. No existe el cielo. No sé. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre real? Hugo... Hugo Alberto Pérez Acevedo. Es el nombre... Con el que solía conocer al humano que creó al cojo feliz. Pero ahora... El cojo domina este cuerpo. Ja, ja, ja. A veces... A veces sí me siento como el guasón, güey. Así como... Ja, ja. Como que ya no existe. Ya no está quedando nada de persona, güey. Ya todo el tiempo es el personaje. En la soledad. En la soledad cuando te encuentras en tu habitación previa a dormir y que tuviste un mal día. ¿Cómo es que hablas contigo? ¿Cómo es Hugo en ese momento de soledad? Lejos de las cámaras, lejos de todo el bullicio, de las redes y de la familia incluso. Híjole, estoy demasiado vaciado en mi trabajo. O sea, es muy difícil distinguir dónde empieza Hugo y dónde acaba Hugo y empieza el cojo feliz. Si es muy delgada la línea porque todo el tiempo estoy pensando en chistes, en qué se me ocurre. O sea, incluso antes de dormir pienso... ¿Qué onda con el insomnio, no? ¿Sabes? O sea, como que pienso en una rutina de cómo es el insomnio. Pienso en una rutina de lavarse los dientes antes de dormir. Rutina de... Y aunque no todas salen a la vida, todo el tiempo estoy tratando de cachar algo. Y digo, no sé qué tan bien o mal está. Pero sí... O sea, sí hago cosas de persona. Veo a mi familia, veo a mis hermanos, veo a mis papás. Pago mis impuestos. Que sí, acabo de pagar un chico malita sea. Y hago cosas normales. Voy al baño. ¿Te consideras un esclavo de la comedia? Sí, 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 sí. Ya... Es como... Ya en temas complejos. Por ejemplo, no me gusta usar ropa de marca porque a veces siento que... Que yo no estoy usando la marca, sino la marca me está usando a mí. ¿Sabes? Si tengo aquí un logo de Nike, o bueno, dice Nike así gigantesco. Es como... ¿Yo estoy usando la marca? ¿O la marca está usando a este pobre pendejo para promocionarse o para seguir existiendo? Igual, pues creo que la comedia me pasó, ¿sabes? Es como que ya casi... Como Venom. Como Venom. Ya, yo ya casi no soy Eddie Brook. Ya casi soy Venom todo el tiempo. ¡A la madre! Sí. Verde ahora. Ok, ok. Señoras y señores. El cojo feliz. Ya estamos llegando casi, casi a la recta final. Estamos leyendo algunos de los comentarios. Y bueno, como tal, el cojo feliz está el día de hoy en la casa. Pues un güey que yo puedo decir que lo conocí a través... Creo que fue la primera vez que te mandé mensaje buscando quién me pudiera ayudar con los videos. Estaba buscando un escritor y le mandé mensaje al cojo. Y me dijo que estaba en un conglomerado, un grupo que era en ese tiempo los Chisgare. Y que era el Chaparro Salazar, era el tío Robert. Y era el cojo feliz. En donde literal rolaban los guiones. Les pasaba el tema y ellos armaban toda la carnita. Y fue un momento de varios videos que se hicieron ahí. Y bueno, ya después nos lo encontramos. Le escribió al Whatever, le escribió al Scorpion. ¿Hoy en día volverías a escribir para otra persona que no fueras tú? Sí, dependiendo del proyecto. O sea, si me dicen, escribe una película. Yo no soy guionista de cine. Pero si me dicen, métele chistes a este guión que ya existe. Uf, con gusto, súper jalo. ¿Sabes? O sea, sí he tenido que ir creciendo conforme crece mi carrera. O sea, en su momento escribir contigo fue una gran oportunidad. Me sentí muy bien y siempre es parte del currículum y del aprendizaje. Entonces, y llegó el punto en el que, gracias a que escribo para otra persona, escribí un guión para Marta y Gareda, por ejemplo. O sea, el capítulo en el que el Scorpion es Rumi de Marta y Gareda. Puta, me llenó mucho el alma decir, wey, no mames, Marta. Yo escribí esa mamada. De hecho, la tuvimos en un live y le dije, Marta, ya tú hace un guión mío y no lo sabes. Yo escribí esa madre de lo del Scorpion y pues se me paró. Bueno, no le dije esto, pero... No, pero era así. Y así, o sea, es tanto mi amor por la comedia que incluso la puedo escribir aunque no la ejecute yo. Creo que eso es lo que me ha pasado con el camino que he tomado. Que sí, idealmente la ejecuto y me escribo cosas para mí y lo que sea. Pero si está la opción de escribir para alguien más aunque yo no salga, tampoco me niego porque es padre, es padre. O sea, con Franco llevo mucho esa relación de que si le cae una campaña, rebotamos ideas. Y le ayudo mucho a escribir porque pues él cada año cambia de show. Él sí, para que veas, él sí cada año tiene que tener un nuevo show. Y yo me puedo dar como año y medio, dos añitos ahí de ser un pendejo. Pero él sí cada año porque él tiene toda la gira en todo el mundo. Y él sí creo que sí se le agota la cesera y que sí necesita a alguien más que le refresca un poco el pedo. Y escribimos juntos la campaña de Extra y el show de TikTok lo escribimos juntos. Ok, ok. No te escucho, güey. ¿Se me acabó la pila? No sé. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? El cojo feliz se ha quedado sin pila. A ver, espérate un instante. No te vayas. No me cuelgues. Ahí estás. A ver. Perfectísimo. Hola, hola. Ya. Perfectísimo. Ok. Ok. Señor, están, no sé cuáles son todos los maestros que involucran la clase. Yo tuve clase en el, desmiénteme si se llama el ciento, el lugar donde se hace comedia en La Condesa. ¿139? En el 139. Y hay muchos maestros y se arma una liga prácticamente. El cojo feliz tiene un conglomerado etapa por etapa, meses tras meses, en donde preparan a su equipo y los preparan. O sea, literal, ellos son los maestros acompañados de su equipo. No sé. Y preparan a muchísimas personas que buscan y que les gusta esta onda del stand up como tal. Yo tomé curso con el tío Robert, no lo terminé. Pero bueno, cada uno arma a su equipo. ¿Quiénes son todos los que, vaya, forman parte de esta liga de stand up? ¿Eres tú? ¿Eres el tío Robert? ¿Y quién más? Los que han trabajado aquí en Feliz Producciones, así le llamamos a este equipo, son el tío Robert, tu servidor, el cojo feliz. Y de ahí, Alexa estuvo grabando un rato aquí con nosotros, Alexa Suart, también Iván Mendoza, perdón. Iván Juárez es un productor. Iván Mendoza, Solín y Marco Guevara son stand up, pero es que han trabajado aquí con nosotros de cabecera. Pero de mis alumnos destacados, digo, todos tienen lo suyo y todos han buscado su camino, pero que se me vengan a la mente rápido. No, espero no herir susceptibilidades. Pues mi mismo productor de La Hora Feliz tomó clase conmigo, que es Chucho Chancla. Está por ahí Hillary, está este comediante Domingo. Domingo es uno de los que hay que seguirle la pista porque le va a ir bien. Por ahí algunos, este, híjoles que soy muy malo con los nombres. He tenido como 10 generaciones y no me acuerdo bien de los nombres, pero sí han trabajado muchos alumnos conmigo que, este, pues han seguido su camino, les va, les va muy bien. Están por ahí, eh, están por ahí varios. Ok, y literal es, es una, es una onda muy, lo podría poner como, este, vaya Hogwarts, en donde cada uno tiene como que a su séquito en donde los van preparando y después se enfrentan, se enfrentan las escuelas. Es una mujer trans y la está rompiendo, eh, le va muy bien y ya la invitan a todos lados y todo. Sí, Elisa Sandrisas es cabrón. ¿Cuál dirías que es el toque que El Cojo Feliz le pone a su equipo? O sea, para que otros güeyes se animen así de, no se vayan con el tío Robert y con el Iván Mendoza, vénganse con El Cojo Feliz, ¿cuál sería tú la aliciente, la cosa que tú le ofrecerías a tu público, a la gente que va contigo y que estás lidereando para convertirlos en estandoperos, comediantes, no sé? Para que vayan al curso. Contigo. Es que en, no sé si peco de ser barco, pero yo lo que les enseño es a amar lo que hacen y a disfrutarlo y a que les guste escribir. No les enseño a competir, no les enseño a de que, güeyes, tienen que rifarse porque viene la guerra de escuelas con otros comediantes y así, porque me sentiría muy mal de ser yo alguien que coarte, coarte, sí, que boicotee los sueños de alguien. O sea, imagínate que tú pagaste tus 5 mil baros, creo que cuesta el curso ahí en MBS. Para que venga un güey a decirte que no puedes hacerlo, no tengo el alma para hacer eso. Yo no tengo ese corazón. O sea, tal vez no te fue bien en el curso, tal vez no te fue bien incluso en la graduación, pero no le puedo decir, no, no sirves para esto. No, jamás haría eso porque es alguien que está siguiendo su sueño. Bueno, entonces, tárdate lo que te tengas que tardar. Hay comediantes que no la pegaron durante 3 años y después, pum, vámonos para arriba. No te rindas. Y es tu sueño, estas son las herramientas, esto es lo que yo sé y que me ha funcionado a mí. Toma lo que te funcione y sigue tu camino y construyelo y adelante. O sea, nunca, nunca le digo a alguien, ay, lo hiciste muy mal. A veces es como, tal vez no dio risa, tal vez no estamos en tu cabeza para que nos funcione lo que tú estás diciendo, no estamos siguiéndote el hilo y así. Pero de ahí a decirle a alguien, no la vas a lograr, no eres bueno para esto, no puedo, no puedo porque... Y de verdad no es por el dinero, no es por el que, ay, güey, por 5 mil barros te digo que lo vas a lograr. No, es porque, de verdad, yo he visto casos de colegas que les ha ido mal un tiempo y luego van para arriba. Entonces, jamás, jamás, en un mes no te haces comediante, güey. En dos meses no te haces de lo que es tu sueño de toda la vida, en dos meses no se va a definir. Entonces, tal vez el curso no te fue bien, pero sigue tu camino y adelante, güey. O sea, no te rindas, de verdad, no te rindas y lo que te tenga que tomar. De hecho, te tiene que ir mal para que te vaya bien. O sea, es curtirte de chingadasos, de decir, me fue muy mal en tanto tiempo, en tantas noches, pero ya después encontré mi camino y ahora soy bueno en esto. Ok, ok. Señor, relación de palabras, dígame lo primero que se le viene a la mente. Va, va, va. Whatever tomorrow. Videoblogs. Alex Montiel. Escorpión Dorado. Frank Nevia. Lobo de fútbol. Capi Pérez. Cagado. Freestyle. Reto. Franco Escamilla. Patrón. Héctor Suárez, hijo. ¿Híctor Suárez, hijo? Carnal. Héctor Suárez, padre. Institución. Chespirito. Maestro. Eugenio Derbez. Más maestro. Adal Ramones. Amigo. Jorge Ortiz de Pinedo. Etapa. Teo González. Teo González. Sí, chistoso. Chuponcito. Cagadísimo. La Cotorriza. Rivales. El Tío Robert. Hermano. Chaparro Salazar. Hermano también. El Cojo Feliz. Amigo. Personaje. Alter Ego. Hugo. El humano. El que no deja que el Cojo Feliz se convierta en solo dinero y solo negocio. Ok, ok, señoras y señores. El Cojo Feliz ahí está justamente en la relación de palabras. Antes de una dinámica que voy a practicar contigo por primera vez. No sé qué pase. Usted diga alguna pregunta. Algún contexto que quiera hablar. Porque digas. Hoy lo viví. Hoy X cosa. Algo que quieras preguntar. Ya sea hacia mí. Hacia la vida. Algo que quieras poner en la mesa de conversación. ¿Recomiendas tener hijos? Y le da un tragote. Sí, sí recomiendo tener hijos en el momento. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno, yo ahorita tengo una. Y creo que siempre un hijo, al menos en mi caso, sí fue como una onda de ver la vida de otro pedo o otra forma. Si bien en mi caso como que venía de un proceso de conocerme a mí mismo, podría decir que una hija te aterriza en cosas que crees, en cosas que no sabes y en cosas que por naturaleza, por ser niños, bebés y por tener otra ideología desde que nacen, desde ahí ya te están enseñando muchísimas cosas que tú no sabes. Entonces, creo que al final del día, sí, un hijo siempre es bienvenido en cualquier etapa de tu vida. Nunca vas a estar preparado, pero siempre te van a enseñar muchísimo, muchísimo. ¿Tú crees que te ves a ti como Hugo, teniendo hijos? Pues últimamente un poquito más tirándole al sí que al no. Pero no sé si por qué... Híjole, ya estoy pedo, güey. No, no estoy pedo, pero estoy muy netero. Es que me pasa que, por ejemplo, tuvimos otro live, nos fue bien, la gente nos apoyó con la compra de boletos, nos van. Y entonces volteo a ver y la verdad es que no me hace falta nada. O sea, económicamente no soy millonario, pero estoy muy por encima de lo que según yo, con lo que crecí era suficiente, ¿sabes? O sea, siempre en mi vida todo fue suficiente y a veces digo, bueno, pues ya tuve mi show y me fue bien, pero ¿y luego? ¿Sabes? O sea, ¿y luego? Esa pregunta de ¿y luego? ¿Qué más, no? ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va? O sea, ¿sólo voy a hacer una búsqueda insaciable de tener más y más gente en mis shows? O ¿tendré alguna meta personal en algún momento de...? ¿Qué digo? Las metas laborales son personales, pero ¿alguna meta a nivel familiar? ¿Voy a construir una familia? ¿No tendré una familia? ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea, sí me llegan esas cuestiones. Y ¿sabes qué? Te puedo preguntar así ya en serio, ya cosas cabronas. Sí. ¿Tú te acuerdas de la vez que concebiste a tu hija? O sea, ¿te viniste chido? Mira, recuerdo que creo, o sea, hay dos ocasiones en donde no podría decir sí. O sea, literal, sí, lo describió muy bien. Es que yo he tenido sexo y cuando veo el condón o cuando acabas afuera, yo sí he visto que digo, güey, con esto se hace una vida, ¿eh? O sea, con lo que... Este contenido... Este contenido en plástico. No, manches, estos cinco mililitros sí son vida, güey. O sea, sí es una persona ahí enjaulada en un condón. O sea, entonces, ¿tú te acuerdas exactamente? Porque las mujeres dicen que sí se dan cuenta. O sea, que sí dicen, güey, yo creo que es exactamente el día que quedé embarazada. Vértebra. Yo tengo dos, no sé cuál fue. Ahí medio el instinto me dice que o pudo haber sido una en la casa en donde recuerdo que una vecina nos estaba viendo, según yo. Por la ventana del departamento de al lado puede ser. Y otra, que se me hace más bonita, que es en Tepoztlán. Entonces, para mí la historia es que en Tepoztlán se concibió mi hija, entonces podría decir que una de esas. Así cuéntala, sí. Sí, 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 a huevo, a huevo. ¿Te tocó un chiste, Luisito? Sí, bueno. Tengo muy trabajado de que uno es tan bonito o tan feo con base en cómo fue concebido. Pero, haz de cuenta, Belinda fue concebida en una cama con pétalos de rosas, limpia la sábana, no te llamaban. Sí, o sea, la acababan de poner esa línea, olía rico, güey. Música, este, así, instrumental de la que sí, obvio. Sí, 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 y tú y yo, o sea, sí somos como de, como de cogida en el carro, güey. O sea, sí somos como de, como vemos como de esas cogidas en las que ni siquiera te quitas bien el pantalón, ¿sabes? O sea, que solo está debajo de los huevos y ya, es, siento que me he concebido. Sí voy, sí voy. Como de cogida en Sanirrent, ¿sabes? Así como que nada más te fueron ahí para atrás del baño. ¿Quién crees que haya tenido así una, una concebida, este, ejemplar? Belinda es una, ¿quién más? Peña Nieto, dirías que también tuvo. No, Peña Nieto yo creo que fue muy planeado. Muy planeado. Como, como de esas de que la mamá se, se, se midió el día de fertilidad y cogieron porque, porque eso tocaba, porque es, hoy, hoy me tengo que embarazar de este hijo. Verga. Whatever Tomorrow, ¿dónde fue concebido? En la jungla. En la jungla. En la jungla, fueron a Chiapas los papás y, no sé, sabes, fue un mono o su papá. René, René Franco, ¿en dónde? René Franco, no sé, güey, René Franco sí siento que es como, como de cogida de borrachos, ¿sabes? Como que se despertaron y no estaban seguros si habían cogido o no, ¿sabes? Se despertaron y después me deciden, mamá, me escogimos anoche, no sé, yo también estaba bien pedo. Esa. Esa. Ok, ok, este, el tío Robert, ¿en dónde fue, güey? En un mercado, güey. Comiendo, o sea, comieron en la cama. El tío Robert, cuando lo concibieron, estaban, ah, te gustó este pollo rotisado y ahí, ese día. Ok, ok, el, el, el ojitos de huevo, ¿en dónde fue concebido? Ah, pues no sé dónde, pero sí estoy seguro que la señora tenía en el lado los ojos, ¿sabes? Así como en plan Christian Grey. No sabía, no sabía, no sabía lo que iba a ocasionar, así dijo, hijo, no te quería contar, pero el día que tu papá me cogió, tenía los ojos, los ojos vendados. Ahora, hay un, hay un, hay un contexto muy, muy natural que al final justamente lo hablábamos hace rato de, de la cuestión de, no llamémosle enemistad, pero sí, huevo. Este, youtubers y estandoperos, que hoy en día muchos estandoperos están haciendo YouTube y como tal, en algún momento hay pocos que se están animando a hacer stand-up. Se me viene Chumel que, que ha hecho stand-up. Este, ya entra en juicios de, ¿qué? La profesión y etc. ¿Tú qué crees que pase con la, los dos contextos que sucedan? Tanto en youtubers, que se dedican a la comedia y, y mono, y estandoperos, que, que también están en, en esa onda yéndose a YouTube. Ajá. Creo que, mutuamente se ningunean. Es como, así de, ¿cómo ves este pinche estandoperito ya queriendo grabar sus videos de ahí, sin intro y, y sus metatags? Los pone todo mal, el pendejo, huevo. No sabe usar las, las, eh, metas. Y no sabe ni siquiera que, cómo usar las tarjetas del final. Verde, verde, ¿verde? Ajá. Y, por otro lado, los stand-upers, vamos a decir, ¿cómo ves ese pinche YouTuber que se siente, que ya cree que es lo mismo sin edición y así? O sea, como que mutuamente se están tirando mierda. Hay veces que, que me, que me siento, por ejemplo, con los podcasts, ese es el ejemplo más claro. Con los podcasts, que ya hay un chingo de podcasts así, pero, de verdad, muchos. Y al principio me pasaba que sentía, ay, ¿por qué tienen que venir acá si nada más, ay, nada más vienen a, a estorbar, a chingar y así? Pero es como, el público es como si te estuvieras intentando conquistar a una morra, ¿sabes? Y, y entonces, en lugar de querer mejorar tú para gustarle más a la morra, simplemente quieres que no tenga más pretendientes. ¿Ok? Entonces, eh, la pendejada es como, no, no la vengan a ver, ustedes sáquense a la chingada. Y es como, no, güey, tienes que mejorar tú para que la morra diga, ah, yo quiero con ese. A pesar de que haya un chingo de güeyes queriéndome la meter, yo quiero estar con ese de ahí. Eso, así es como debería ser. De hecho, pasó con el stand-up. Hubo oleadas y oleadas de comediantes y se depura solito el medio, solito se depura. O sea, también en YouTube solitos se van yendo los que no le imprimen el esfuerzo necesario. Tenemos que saber que cualquier, este, stand-up, podcast, YouTube, cualquier cosa se va, eh, como, por, limpiando sola. Y no nos hace mal que entren más. O sea, entre más, más gente entre a los podcast, pues más consumidores va a haber. Pasaba con el stand-up. Hace cuenta que en tu ciudad, Durango, en Durango no había stand-up. Y de vez en cuando iba Franco Escamilla a abrir un show. Va a tener un show, perdón. Pero si tú, comediante local, empiezas a organizar un micrófono abierto en Durango, y entonces ya hay ocho comediantes de Durango, y esos ocho hacen que sus personas cercanas vayan. Supongamos que cada quien tiene un rango de treinta personas que irían a ver a un amigo nada más porque lo está intentando. Entonces, estamos hablando de ocho por treinta, son doscientos cuarenta. Estas doscientos cuarenta personas ya son un público potencial de stand-up cuando vaya Franco Escamilla, cuando vaya El Cojo Feliz, cuando vaya... Porque supongamos que de esas doscientas cuarenta, cien dicen, ah, pues está cagado. Pues ya, es publicidad. Es publicidad para el género. Para el... Y te conviene a ti como stand-upero de la Ciudad de México ir a dar gira a Durango porque ya los comediantes de ahí ya educaron a la gente, digo, no es como que sean trogloditas ni nada, o sea, ya les instruyeron, ya les compartieron qué es el stand-up, y pues a la larga funciona. Supongo que también va a funcionar con los podcasts, y de hecho ya pasó, ya pasó. La Cotorrisa se nutrió de los fans de La Hora Feliz y de los fans de otros podcasts, y la verdad, La Hora Feliz, cuando despuntó a La Cotorrisa, estábamos en un momento medio oscuro, de los momentos menos chistosos de La Hora Feliz, fue cuando La Cotorrisa dijo, va, vamos para arriba, y les fue muy bien. Pero ahorita ya está pasando que gente que vio La Cotorrisa, dice, ah, pues está cagado esto de los podcasts, a ver qué otros habrá, y llegan a La Hora Feliz, entonces, tampoco es como que no nos funcione que haya, que les esté yendo bien a ellos, porque es más gente para el género, y que, pues, eventualmente van a caer a La Hora Feliz, es lo que yo siento. Y si los stand-uperos, no, si los youtubers se hacen stand-uperos, es igual, va a haber gente que diga, ah, no manches, si está chingón, o no manches, estuvo culero. La verdad es que, mira, voy a decir un nombre, pero así aleatorio, eh, no es que a mí me conste. Ok. Supongamos que un día da show Galaxia, por ejemplo, ¿no? Y ya las ha dado. No sabemos, no sabemos de cuál es el ejemplo. Pero va, va el público, va y paga el show de Galaxia, y no se rió tanto, sirve por lo menos de contrapeso para que los comediantes que sí son buenos brillen. Y la gente diga, ah, hay buenos y hay malos. Ok, entonces, yo sí digo que para que haya buenos tiene que haber malos. Sin duda. Sí, sí, para que la gente pueda decir, no mames, ese güey es bien cabrón, tiene que ver a algunos que no la rifen, que digas, no man, qué mamada es esto. Entonces, es lo que trato de repetirme como mantra, así de, no, Cojo Feliz, deja de pensar en que la competencia está haciendo que tú seas menos bueno, al contrario. Trata de mejorar sobre ti mismo y que no te preocupe lo que esté haciendo la demás gente. Ahí está, señoras y señores. Vamos con la rola que hace un momento cantó el señor Cojo Feliz. No hay novedad, esta canción que vaya. Este, el señor tiene mucho contexto, seguramente escuchó a varios tíos cantando esta canción, no lo sé. Pero bueno, vamos a poner esta rola a los cadetes de Linares. Y señor, le dejo a usted las cámaras. Diga usted lo que tenga que decir. Que esta canción no la he podido dedicar porque no quiero que se me arruine, güey. O sea, no se la quiero dedicar a nadie para no llorarle a nadie cuando escuche mi canción favorita. Voy al baño, se queda con ustedes el señor Cojo Feliz. No estoy escuchando, no escucho. La escucho, qué pedo. La escucho la canción. No, no te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual. Es que, amigos, estoy leyéndole los labios. No, no tengo audio, yo no escucho nada. Estoy tratando de leerle los labios mientras ese güey va a mirar. Ahorita, ahorita viene la rola. Pinche Luisito, me dejó aquí con su gente. Oigan, paguen mejor el premium del Cojo Feliz. Ahí no los dejamos solos. Váyanse a mi premium. Váyanse a mi premium. Ahí sí estamos todo el tiempo que ustedes pagan. Ahí seguimos. No nos vamos, no nos salimos. Es cierto, es cierto. Ay, ¿cómo estabas tú? No, no te preocupes por mí. Aunque todo es igual. Como cuando estabas tú. Es cierto que el rosal ya no da flores. No estoy escuchando, Luisito. ¿No estás escuchando? No se oye, no se oye de mi lado. No la escucho. O sea. A la verga. Ok, este, fallas técnicas. Pero a ver, quisiera. Que me hicieras mucha falta. Mucha falta. Y gritarte que regreses. Y ver aquí no hay novedad. No. No. No te preocupes. No te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual. Como cuando estabas tú. Ver. Aunque todo sigue igual. Ah, su puta madre. Güey, quisiera ir a un concierto de ver esa rola. Nada más a ver esa rola. ¿Hay alguna rola que dices, güey, quiero ir a esa rola específicamente antes de morirme? Vértebra. Podría decir que el puño de tierra sería una. Digo, ya se murió don Antonio. Sí. Pero alguna rola que, o sea, que algún intérprete que se aventara ese güey podría ser. ¿Sí? Sí, güey, sí. Yo, esta sí. Y me pasó que un día vi, por casualidad, una. Estuve, me presenté en el Vive Latino. Y yo no sabía que iba a estar ahí los, este, los enanitos verdes. Y cantaron la rola que me mama, la de, la de Luz de Día. ¿Por qué puedo? Mirar el cielo. Sí, mamá. Mirar tus manos. Y, güey, ya dije, bueno, me voy a morir. Y este año tuvo Guns N' Roses, güey. Sí. Y pude ver, pude ver, este, Sweet Child O' Mine y Welcome to the Jungle. Y fue como, no mames, qué chingón, ya me puedo morir, güey. Qué chido. Entonces, así tengo algunas, así tengo algunas, todavía pendientes. Nunca pude ver a Vicente Fernández ni a Juan Gabriel. Espero que Vicente haga un último, último, último show. Pero sí. Bértebra, Vicente, Simón, Simón, Rolas, que tienes que escuchar antes de morir, sin duda, sin duda. Ok, señor Cojo Feliz, pues ya estamos llegando a la recta final. Viene la dinámica que es con usted, con el que voy a aprobar esta dinámica. Vamos a ver qué tal funciona y si se anima. Esto básicamente es un piedra, papel o tijera. ¿Usted cree que el destino está hecho o lo hace cada quien? Lo hace cada quien. Lo hace cada quien. ¿Usted cree que en algo tan banal como un piedra, papel o tijera se desemboque literal? ¿Quién cree usted que se muera primero, usted o yo? Creo que yo. No lo sé. Lo veremos a través del piedra, papel o tijera. Pongamos las reglas banales en donde quien gane el piedra, papel o tijera tendrá la decisión. ¿Quiere jugar? ¿Y a quién se muere? ¿Quién se muere primero, usted o yo? En un piedra, papel o tijera. ¿Listo? Va. 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 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. No mames, vale, verga. Me voy a morir antes que el pinche Coco Feliz. No mames, ese güey le dio cáncer. No mames, yo tengo que sobrevivir más, güey. Toma eso, destino. Acabo de destruir el tuyo con un piedra, papel o tijera. No. Sí, soy yo, soy yo. Y ahorita, mañana me muero. Vete a la verga, Coco Feliz. Estoy muy mal, güey. Me sentiría muy mal de que te murieras y yo así de perdón le gané en el piedra, papel o tijera. No sabía. No sabía. De haber sabido hubiera puesto piedra para que no se fuera. Ok, señoras y señores, solamente la historia lo dirá. Vamos a ver si esto realmente es una cosa banal o no sabemos qué pedo. Pero bueno, señor, Coco Feliz, algo con lo que quiera culminar esta transmisión. Nada, muchísimas gracias, Luisito. El cariño ya sabes que está ahí, que nos fuiste a ver como los pisgare. Sí, siempre es un gusto encontrarte en cualquier lugar. Un honor, mi estimado Luisito. Crecí viendo cómo lo hacían ustedes y ustedes ayudaron a que muchos de nosotros soñáramos con lograr tener la atención de la gente. Entonces, por lo que me hayas inspirado, muchísimas gracias. Tal vez no había tenido la oportunidad de agradecerte, pero gracias por lo que inspiraste en aquel cojo feliz de hace 8 o 9 años. De hace 8 o 9 años, recuerdo que estábamos en la junta de Sanborn. No sé si fue ahí o fue todo a través de mail. No recuerdo. Nos vimos un día, ¿no? Sí nos vimos. No nos vimos en el IHOP, fue en un IHOP, ¿no? ¿Te acuerdas? Simón, Simón. Avenida Universidad. Simón, Simón. Ahí fue donde nos encontramos justo para empezar a tejer algunos de los videos. Nada más para ponerles el contexto de algunos de los videos que se formaron justamente en esta parte en donde Chisgare formaba la parte creativa. Compras en línea, creo que fue uno de ellos. Y bueno, de ahí para atrás o para adelante, 10 videos para adelante, 10 videos para después. Ahí ustedes encuéntrenlos y bueno, ahí tienen la pluma de todos estos cabrones que son una joya escribiendo. Y bueno, está de más. Ustedes conocen sus trabajos. Y bueno, muchísimas gracias, señor Cojo Feliz, por echarse una chela con nosotros. Muchísimas gracias y pues nada. Gracias, señor. Un placer. Ya conocimos un poco más al Cojo Feliz. Cuídense mucho. Y bueno, un placer, un placer, señor Cojo Feliz. Gracias. El placer es mutuo. De verdad, te agradezco. Luisito, un saludo a toda la comunidad que está viendo esto. Recuerden pagar mensualmente sin falta para seguir viendo contenidos como este. Digo, no sé qué tan buenos estén los otros, pero yo me rifé por ustedes. ¿Cuánto me debes de esto, Luisito? Pues sería cuestión de, o sea, es que yo no me llevo. O sea, sería una cuestión de que la persona que me lleva en cuestión de manager, pues se comunicara contigo. O no sé si tienes a alguna persona que te lleva a las cosas, güey. O sea, pero bueno. Sí, es como de gente muy famosa que no entenderías, Cojo Feliz, de tener manager y así. Pero bueno, no, es broma, güey. No, 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 al contrario. Yo encantadísimo de tener más atención. Gracias, güey. Gracias, cuídense. Saludos a todos. Ahí está el señor Cojo Feliz. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Una cerveza con muchísimas gracias a todos los que estuvieron comentando. Recuerden, háganse miembros de este canal para que puedan estar comentando y ser parte de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos estamos vicenteando en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye. Y salud.